¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy Dormais y bienvenido a un nuevo episodio de Mario! Recordemos que estamos en el mundo 5 Hoy hemos hecho la salida normal de aquí de este Y me toca hacer la salida secreta Ya sé dónde está la llave, así que ¡Vamos a por ella! Más o menos estaba donde me imaginé que iba a estar la llave Ahí va, por aquí Por aquí Por aquí Hola, ¿qué tal? Vale, aquí había No sé dónde estaba Creo que había una hoja Pero no sé dónde está ¡Quieto! ¡Ah! Me dio al final ¡Maldita sea! Todo porque quería venir a por esto ¡Muy bien! Vale, ahí ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ouera! ¡Y por aquí! ¡Perfecto! Ahí está aquí ¡Tienто dado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay que encontrarla ya! ¡Ese salga! ¡En principio no está muy lejos! Venga, salta, bota, bota, bota pelotita, aquí, aquí y aquí, genial, aquí hay una vida, a ver, ese se iba con el otro, vale, venga, a ver, que se caiga, bien, viene otro por ahí arriba, lo he visto, de refilón, bien, aquí, 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 wow, ese no lo había visto, vale, y perfecto, aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, ah, no, mierda, necesito, necesito ir con vuelo, eh, no, necesito ir con vuelo, sí o sí, venga ya, que necesito ir con vuelo, una pena, no la quiero, lo que quiero es el vuelo, vale, la he liado, porque necesito vuelo, sin vuelo no puedo hacerlo, vale, pero por aquí no es, lo que sí necesito vuelo, necesito vuelo, vuelo, por favor, necesitaba vuelo, sin vuelo no puedo hacerlo, ahí está, y hay que dejarse caer, lo siento, tengo que dejarme caer, tengo que dejarme matar aquí, porque la llave está atrás, y es justamente lo que necesitamos, entonces, vamos por aquí, vamos a coger, aquí, aquí, pluma, pluma no, o la hoja, me voy a ir a la cabeza siempre que es pluma, y no, son hojas, aquí son hojas, vale, entonces aquí, perfecto, primero la seta, y ahora ya las dos, perfecto, venga, vámonos, a ver, ahora ya sí, y más o menos ya estoy por la zona que es, vale, voy a hacer un guardado manual, por si acaso pasa algo, para volver desde aquí, y venga, a ver, podemos hacerlo, y, totalmente, uff, casi me da, como la he liado, como la he liado, me he caído, maldita sea, me he caído, me he caído, vale, no pasa nada, he guardado antes de entrar, por algo hice guardado antes de entrar, vale, vale, entonces, aquí, aquí, y no, 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 ahí, muy bien, y, me dio, venga, con calma, vale, la llave está justamente ahí, vale, entonces, eh, necesito esta, vale, a ver, venga, vamos a ver si lo hago bien, quieto, aquí, vale, entonces, ahora hay que hacerme un salto, no, ahora hay que hacer así, así, y, ahí está, vale, perfecto, entonces, ahora ahí, ahí, bien, bien, uff, 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 a ver, hay que hacer esto, ahora bien, ahí está, bien, quieto, no te caigas, bien, bien, y, ahora la llave, perfecto, y, entramos, a ver, y, ahora tú, y, ahora tú, y, ahora tú, y, ahora hay que hacer esto de aquí, a ver, vamos a hacerlo bien, ahora, jaja, digo, hay que hacerlo bien, porque hay que coincidir que tienes que acabar volando justamente ahí, Uff Tíos, venga, guardado manual Porque esto merece un guardado manual Y vamos a ver dónde nos lleva este A ver ¿Barriles pone? Son barriles, tío, no me gustan los barriles Bueno Vale, otra pluma, genial Buah No me gustan los barriles Ah, vale, pero es solo de los de disparo Bien, bien, pero es solo de disparo No hay problema Vale Bien Ah ¿En serio? He tenido que disparar justo ya cuando iba yo Hostia, que me he matado ¡Me he matado! No he caído encima del barril, me he matado Me he matado sin caer encima del barril Vale, venga, vamos otra vez Uff Yo creí que había caído ahí justamente y no Vale, entonces por aquí, por aquí Fuera y fuera Y la pluma, genial y barril Vale Y ahí Por aquí, por aquí Entonces ahora sí, perfecto Ahí 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 Aquí Madre mía ¡No! ¡Buah! Venga He conseguido subir Venga, ya Vale, he vuelto a subir Ahora Vale Ahí 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 Y ahí Y ahí Viste que meterla abajo ¡No! ¡Mierda! Casi, casi, pero no Uf Uf, 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 uf Volvemos a entrar A ver Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa chunguísima Ahí Vale, aquí Aquí, aquí Pumba Pumba Porque necesito el agua Ahí está Y ahí Vale, venga, vamos a ver Ahora Ahí Ahí Bien Vale Bien Ahí 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 Aquí Me dio Me dio, me dio, me dio Maldita sea, me ha dado ¡No! Sube, sube, sube Bien ¡Venga, ya! Yo solo me tiro para abajo, tíos Yo solo me he mandado para abajo Uf Madre mía, voy a tardar una barbaridad con los barriles estos Lo estoy viendo Ya, va muy rápido ¿Por qué van tan rápido? ¿Por qué no van un poquito más lento? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta ir un poquito más lento? Maldita sea Vale, por aquí A ver, vale Ya está Aquí y aquí Y ahora ahí Bien Ahí Vale Y ahora ahí Y ahora ahí Y ahora ahí Vale Y ahora ahí Y aquí Y ahí Y ahí Y ahí Vale No ¡Ah! Bien, bien, bien He caído justo en el sitio, eh Cuidado A ver Ahí No No, ahí, bien Venga, vamos Ahí Aquí Aquí Vale, no disparo Perfecto Aquí Ahora aquí Vamos bien Y aquí Ahí hay uno que lanza Así que Bueno Vale, más barriles Maldita sea ¡Uf! Más barriles A ver Ahí 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 ¡Au! Justo en el que era, eh He quedado justo en el que era Aquí Toma ya Genial Ahora Y venga Entramos ¡Uf! Vale A ver Justo con la mitad ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Esto se las va a traer ahora, eh ¡No! ¡Bah! He pasado Ni sé cómo Pero he pasado A ver Ahora ¡Ay! Me dio Vale Quieto aquí Cogemos la otra pluma Que me queda Cuidado Vale Bien Perfecto Y yo tengo A ver Ya no tengo más Así que Hay que hacerlo bien Vale Ahí Y aquí Que no me mato Vale Ahí Ahí Venga Vamos bien A ver Venga Y ahora Bien Y ahora hay que pasar por allá ¡Ah! Me di al final Maldita sea ¿Ellas? ¿Para entrar o algo? Eh, eh ¿Qué es esto? Vale No Es que una pluma ¿No o algo? ¿Disparo? Yo quería la pluma No el disparo Maldita sea A ver Eh Me he dado Me he dado Me he dado Me he dado T10 Aquí Y aquí Vale Y ahora Vale Y a... No me he dado Vale He conseguido entrar ahí A ver Vale Uf Ahí Vamos Vamos a hacerlo Vale Ahí Ahí Madre mía Se me acaba el tiempo Qué pasada Vale Vale A ver Con calma Ahora Vale Aquí Bien Vamos No te mates aquí Vale Ya está Quieto Quédate para acá Quédate para acá Quédate para acá Quédate coger la seta Ahí Venga Baja la seta Ya está Aquí Y aquí Y entramos A ver Madre mía Esto está siendo complicadísimo Top Topo A mí Con calma Con calma Ya está Llegué tíos Llegué Y con tiempo Y con tiempo Guapa Qué barbaridad Tío Creí que no lo conseguía Ni de coña aquí En serio Odio los barriles Odio los barriles Menos mal que por lo menos No era el otro El barril ese cohete Que ese se me da mal Ese se me da Pero fatal Ese simplemente va para allá Vale Vamos a coger cosas Aquí 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 Y aquí Vamos a ver Vale Entonces Creo que va a ser Mejor llevarse las 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 hojas Las hojas No solo las plumas Son las hojas Bien Y venga Vámonos Babus Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Un guardado manual Creo que después Este ya va al castillo Y salteamos de la nieve Maldita sea Venga A ver Vámonos No Son barriles también No Es el barril Es el barril que no me gusta Es el barril que no me gusta Chunga la cosa Chunga la cosa Vale Venga Entramos Vamos a ver Vamos a ver Aquí Y Ahí Baja Medio Esta cosa chunga Aquí va a estar La cosa chunguísima Vale Esto ya va a enfrentar Este barril Después de los otros Creo que voy a Este es el último intento Que hacemos Y después de este Si no Lo dejo para El siguiente episodio Y en el siguiente episodio Más tranquilo Ya vamos con esto Porque aquí Me va a costar Sube, 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 sube Bien Sube, 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 sube Sube, 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 sube Casi me da A ver Con calma Cuidado con este Madre mía Sube, sube 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 Vale Por lo menos voy por ahí Si me pasa algo Voy desde ahí Más arriba Tengo el flote ese Sube, sube, sube Vale Baja Sube Ni sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Sube Vale Vamos bien Por ahí Más arriba Sube No, me di Iba, eh Iba bastante bien He hecho un Vamos a hacer un guardado manual Porque he conseguido Llegar hasta la mitad del nivel Creo, más o menos Y ya debería quedarme poco hasta el final A ver, ¿dónde está el barril? Uf Vale, a ver Desde arriba Más arriba Más arriba Más arriba Desde arriba del todo Cuidado Baja Sube 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 más Cuidado Sube, sube, sube Vale Bien Vamos bien Sube, sube, sube Baja Sube, sube, sube 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 Baja Sube No Me maté Era por abajo Ah Era por abajo Uf Uf, 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 uf Venga, vamos Es por abajo, eh Hay que ir por abajo Si hubiera ido por abajo Creo que hubiera pasado Tampoco creo que quede ya mucho, eh Vale Vamos Sube más Vamos Vale Ahora por aquí Por aquí Baja Cuidado Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube más Que no te den Sube Vale, ahí está bien Sube Baja Sube Uf Sube Por abajo era Maldita sea Ah Era por abajo Y por abajo Por abajo Y por abajo Maldita sea Venga Dije que iba a dejarlo hasta el siguiente Pero ahora me he picado Ahora me he picado Con ir de maldito Venga, vamos Venga Arriba Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Abajo Abajo Arriba Arriba Vamos Y creo que era por abajo ya Por arriba Por arriba Cuidado 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 Me da Demasiado Arriba ya Sí Cuesta, eh Cuesta, cuesta, cuesta Maldita sea Uf Venga, vamos Arriba Por abajo Por arriba Y ahora hay que empezar a bajar Aquí Ahí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Y llegué No me fastidies que he llegado Dame la aguja Dame la aguja Dame la aguja He llegado, eh Quieto Vale, no sé dónde he llegado Pero espero que sea el final Vamos, ahí Entramos Hay más parriles Y... Fuera Y fuera Bien Si, voy a entrar por aquí O algo No No Nada Nada Y fuera Nada ¡Ah, he llegado, tío! ¡Se ha llegado! Y eso que no lo iba a hacer en el episodio de hoy Pero al final Lo he conseguido Pues no se me ha dado tan mal, eh Ojo que no se me ha dado tan mal El barril cohete Al final Mira que le tengo yo miedo a los barriles cohetes Pero no, no, no Al final se me ha dado bastante, bastante bien Vale, bueno Pues entonces Ya está Directo para el castillo, ya Así es que Continuamos Como el castillo No me van a dejar Llevar a Yoshi Así que a Yoshi no voy a cogerlo Pero sí que voy a ir con las dos hojas Porque los castillos suelen adaptar Los... Las tortugas esqueletos Que es lo único Es la cola Para poder acabar con ellos Así es que Vamos por aquí Por aquí Mira, he conseguido la estrella No sé cuándo se consigue la estrella Creo que es cuando llevo Voy grande y llevo algún ítem O algo de eso No lo sé Podría haber sido interesante A lo mejor llevarse la estrella Pero bueno Vale, por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, bueno Ahora sí Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Hacemos el castillo Y salimos ya del mundo De ahí Ya no quiero ya salir de aquí Maldita sea Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya se me dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! Awww